Ucrania afirma haber destruido al menos 130 tanques y vehículos blindados de Rusia durante una batalla en la ciudad de Buledar, en el sur del país. Estas imágenes publicadas por las fuerzas ucranianas muestran la destrucción de tanques rusos. Para Kiev, esta batalla, que tuvo lugar hace tres semanas, representa un duro revés para Moscú. Ni las imágenes ni las afirmaciones del gobierno de Ucrania han sido verificadas de forma independiente. Por otro lado, lo que sí está a la vista de todos es la gran destrucción que han dejado los bombardeos rusos en la zona sur del país. En Bakhmut, las tropas ucranianas siguen defendiendo la ciudad pese a la estrategia de las fuerzas rusas de sitiar y bloquear los accesos de la ciudad. Rusia está decidida a tomar Bakhmut. Sin embargo, se trata más de una conquista política que de un objetivo militar. El presidente Volodymyr Zelensky y sus asesores han asegurado que el ejército ucraniano puede retirar sus fuerzas de Bakhmut si es necesario, alegando que su gobierno no va a sacrificar soldados por nada. Mientras la guerra continúa, los civiles de Chasifjar, ciudad situada a menos de 10 kilómetros de Bakhmut, se adaptan a la vida bajo la amenaza de los bombardeos. Sin calefacción, también intentan reparar lo que ha quedado dañado o destruido y seguir adelante.